Nos guste o no, el futuro de los coches va a ser eléctrico, pero esto no tiene que significar que conducir vaya a dejar de ser emocionante y pase a convertirse en algo aburrido. Hoy voy a comparar a dos coches eléctricos, el Hyundai Kona EV y el Kia E-Niro. Si estás pensando en pasarte a lo eléctrico y quieres saber cuál de estos dos modelos se ajusta mejor a tu día a día, quédate y te ayudamos. Vamos a ir al grano. ¿Cuántos kilómetros vas a poder recorrer con cada uno de ellos sin tener que parar a recargarlos? El Kona está disponible con dos motorizaciones. Hay una versión de acceso con una batería de 39,2 kWh y 136 CV de potencia que te permitirá recorrer 300 km siempre según los datos oficiales de la marca y bajo el protocolo WLTP. La variante más potente es de 64 kWh con 204 CV que llega según Hyundai a los 482 km con una sola carga. ¿Qué ofrece el Niro? El Kia es idéntico en sus propulsores. Cuenta con dos versiones de 39,2 y 64 kWh respectivamente y 136 y 204 CV de potencia con 312 y 485 km de autonomía. Así que sí, las diferencias son mínimas. El Niro, siempre con datos oficiales, sería capaz de recorrer hasta 615 km en ciclo urbano. Una auténtica burrada que sin embargo hay que coger con pinzas porque depende mucho de la conducción y de la zona en la que vivas. Pero ahí queda el dato. Algo impensable hace unos años. Ahora bien, ¿cuánto tiempo me va a llevar cargarlo completamente? Bueno, esta es la asignatura pendiente de ambos modelos porque usan baterías grandes y requieren de tomas de carga potentes. Por eso, tendrás que instalar uno en casa o en el trabajo para poder reducir los tiempos de carga y no quedarte sin autonomía. Los dos modelos son iguales en el apartado mecánico y en la capacidad de las baterías, así que ambos se igualan en los tiempos de carga. Apunta unas 10 horas para cargarse con una toma de carga de 7,2 kilovatios hora para la versión más potente y 6 horas si se trata de la versión más modesta. Si cuentas con una toma de carga de 100 kilovatios hora, los dos pasarán del 20 al 80% de su batería en menos de una hora, lo que no está nada mal. Más datos, porque no todo va a ser electricidad. El Kona mide 4,1 metros de largo y pesa nada menos que 1.760 kilos, 300 kilos más que el de combustión por culpa de las baterías. Por su parte, el Niro llega a los 4,37 metros de longitud y pesa 1.812 kilos. Es más largo y, por tanto, también ofrece mejores plazas traseras. Maleteros. Esa diferencia de tamaño también se nota en la zona de carga. En este apartado, el Kona ofrece 332 litros, cifra que se sitúa bastante lejos de los 451 litros que anuncia el Niro. Y en equipamiento. El eléctrico de Hyundai cuenta con una dotación de serie muy completa. Apunta el Head-Up Display, el volante calefactado, una cámara de visión trasera y un amplio abanico de ayudas a la conducción. Aunque no todo iba a ser perfecto, ya que hasta en el acabado más alto, el Kona presenta demasiados plásticos duros. El Niro, por su parte, cuenta con un cuadro de instrumentos digital con una pantalla de 7 pulgadas y un completo paquete de asistentes con hasta un nivel 2 de conducción autónoma. Ambos eléctricos comparten elementos en su diseño, en concreto en el frontal, donde ambos han sustituido la parrilla del modelo de combustión por una parrilla sin entradas de aire en la que se encuentra la toma de carga de las baterías. ¿Cuánto cuestan? El Kona arranca en los 37.500 euros en su versión de acceso y llega a los 43.000 euros en la más potente. El Niro parte de los 33.000 euros y el tope de gama llega hasta los 42.000. Conclusión, estamos ante dos modelos eléctricos que gozan de mucha autonomía y que permiten olvidarse de las baterías y conducir de forma normal, sin estar obsesionado por el consumo eléctrico. El Kia Niro es más espacioso ya que su carrocería es más grande y el Kona, por su parte, viene con un equipamiento de serie algo más completo. Sus prestaciones son prácticamente idénticas y te permitirán disfrutar de una conducción divertida y ágil por la ciudad. Con la versión de 204 caballos sentirás un empuje más que de sobra cada vez que el semáforo se ponga en verde. ¿Con cuál me quedo yo? A mí personalmente me gusta más el Hyundai Kona por sus líneas más originales y su equipamiento. Pero teniendo en cuenta su precio, que ronda los 43.000 euros, van a tener que esforzarse un poquito más. ¡Suscríbete al canal!